La vuelta de la Liga de Campeones a Nervión es inminente. En 12 días el Sevilla Football Club se estrenará esta campaña en la máxima competición continental recibiendo en el Ramón Sánchez Pizjuán al Unirea Rumano. Para el regreso del equipo a la Champions ya se han hecho públicos los precios mediante los cuales los aficionados nervieneses pueden acompañar al equipo. Pueden adquirir desde el pack de los tres viajes hasta hacerlo por separado. Efectivamente, yo creo que el club demuestra una vez más que igual que nos hemos adaptado a unos precios de lo que en el tiempo que estamos viviendo en cuanto a las entradas de los partidos de Champions en casa igualmente hemos hecho en los viajes, yo creo que hemos puesto un pack muy asequible de 1.600 euros donde van incluidos los tres partidos de Champions fuera de nuestra ciudad y con las características de siempre, vuelo, hotel, traslado, entrada y demás. Y como decía, 1.600 euros los tres partidos, también hay otro pack de 1.200 si va incluido en uno de los partidos el de Bucarest y luego los partidos sueltos a 700 euros. Yo creo que son unos precios razonables y que harán una vez más que muchísimos sevillistas pues viajen de nuevo por Europa junto con el Sevilla Fútbol Club. A estos precios habrá que sumarle un complemento para los no socios ya que lo comentado por el vicepresidente sevillista es válido para los abonados de la entidad. El pack de los tres viajes para los no socios es de 2.200 euros, 1.800 el pack de dos viajes y 1.100 los viajes por separados. Como es habitual, quien quiera disfrutar de estos ventajosos precios debe acudir a la oficina de atención al sevillista o llamar al 902-510-011. Efectivamente, los viajes del Sevilla Fútbol Club tienen cosas importantes. Además de nuestra organización, evidentemente el vivir o el convivir con los jugadores de la plantilla en el viaje y en todos esos momentos que son siempre cosas bonitas y cosas que se recuerdan. Además, se tratan de plazas limitadas ya que solo viaja el avión del equipo. En cambio, la gran ventaja es precisamente esa, poder disfrutar de los viajes con los ídolos de la afición ya que se viaja en el mismo vuelo. Los precios señalados incluyen los aviones de ida y vuelta, los traslados al hotel, al estadio y de nuevo al aeropuerto. Estancia en hotel de cinco estrellas, incluido el desayuno y la entrada para el partido. Para ir a Glasgow y a Stuttgart, el viaje es el lunes a primera hora y se regresa tras el encuentro. Para ir a Rumanía, el plan de viaje es el mismo, pero se regresa en la mañana del día siguiente al encuentro. El partido de Glasgow es el 29 de septiembre, el 20 de octubre es el de Stuttgart y el 24 de noviembre el de Rumanía.